Solamente en los sectores populares, la gente que vive y padece enfermedades, aún cuando el gobierno ha reducido las listas, desde el 2016 para acá, ha reducido la lista de los medicamentos de prioridad, que tienen prioridad para la gente, la gente sigue hoy padeciendo este calvario, este viacrucio. Una consulta médica en el sector privado cuesta más de 20 dólares. 20 dólares. Ahí comienza el calvario que vive cada venezolano, cada persona en su sector. Y por eso hoy, nosotros también, desde la Comisión de Contraloría, donde yo hago vida en la Asamblea Nacional, en la legítima Asamblea Nacional, nosotros vamos a iniciar una investigación sobre los últimos seis ministros de salud. Los últimos seis, incluyendo también al quien fue presidente del Seguro Social, que se fue a coger allá en Colombia, a Rotundaro. Hoy nosotros tenemos gran parte de la crisis que vive Venezuela en el sector salud es producto de la corrupción. Aquí se otorgaron divisas para traer medicamentos importados. Aquí se anunciaron con bombos y platillos el convenio Rusia y Cuba en materia de medicamentos. Y eso es parte de lo que es el fracaso que hemos tenido en el sector salud. Y en este sector, que es un sector de un país donde la gente muere de hambre o muere por falta de ser atendida y por falta también de tener acceso a los medicamentos. Por falta de poder pagar una consulta médica. Por falta de poder poner vacunas a sus hijos. O sea, hoy tenemos un drama que le pega a cada venezolano, a cada habitante, y esto pega en el bolsillo de los venezolanos. Un bolsillo donde 300 bolívares soberanos, que equivale a casi a 7 dólares, hoy no es suficiente para que un padre de familia, para que una madre, que muchas veces en Venezuela es madre y padre al mismo tiempo, pueda cubrir las necesidades del hogar. Nosotros nos solicitamos con todas las madres venezolanas y también desde la Asamblea Nacional vamos a accionar las investigaciones necesarias para poder recuperar parte de lo que ha sido el dinero que se llevaron, los corruptos, incluso el que está aquí en el vecino país, Rotondaro. Nosotros vamos a seguir investigando en profundidad para que hacer justicia y para que en Venezuela podamos lograr acá, después del cese de la usurpación, nosotros podamos tener un gobierno de transición que pueda dar... Hoy nosotros estamos, se lo decimos, al pueblo de Venezuela. Acá hay una asamblea que sigue de pie, ahí se reincorporó quienes nunca se debieron ir porque representaban a la minoría, como hoy representan a la minoría, a los asambleístas del PSU. Ahí están, piden sus derechos de palabra, se les dan, pero no pueden defender, y muchos te lo dicen en el pasillo, no podemos defender muchas veces un gobierno que es indefendible. Nosotros, tanto los que hacemos vida en el sector opositor desde siempre, también en el gobierno hay gente que hoy reconoce la grave crisis que tiene, la grave crisis por donde está conducida y que hay que buscarle una salida porque tiene que ser una salida construida desde todos los sectores.